Continuamos en ángulos en este cuarto especial dedicado a lo más importante del año, en esta ocasión revisando lo que transmitimos para ustedes en julio y en agosto. Nos fuimos en julio a dar un paseo por las vías verdes, este proyecto que busca que las vías abandonadas se conviertan en senderos ciclistas. Vamos a recordar. Las vías verdes son un proyecto coordinado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, que busca recuperar los espacios abandonados que las vías del ferrocarril dejaron cuando en la década de los noventas se terminaron los transportes de pasajeros por el territorio del Estado. Se trata de un proyecto que el gobierno federal copió de España para recuperar las viejas vías del tren. En México, Jalisco como estadio pionero en la materia solicitó la donación de 113 kilómetros de vías férreas en desuso para convertirlas en senderos de recreación y deporte al servicio de toda la población. El coordinador de las vías verdes Jalisco, Gabriel Michel Estrada, nos describe el entorno. Son espacios donde hay zonas de riqueza ambiental, donde hay estaciones del ferrocarril que son de valor patrimonial, valor arquitectónico, donde hay puentes y túneles de valor también del patrimonio industrial. De los 113 kilómetros destinados para construir vías verdes, solo 16 están concluidos y otros 16 están en construcción. Hasta el momento la inversión ha sido de 30 millones de pesos, aunque el proyecto completo costará 500 millones. El total de vías ya terminadas y en operación abarcan a cinco municipios que son Ameca, Atotonilco, Agualulco de Mercado, Teochitlán y Etzatlán. Para los usuarios de vías verdes, estos espacios ya eran necesarios. Ya que esto trae un turismo ecológico y conecta con varias comunidades, es algo muy bueno, benéfico para la salud, porque también uno viene aquí a disfrutar del clima y del paisaje. Bueno, pues a mí me parece lo más fantástico que pudieron haber inventado, porque ya se necesitaban áreas así, áreas verdes, para que el esparcimiento de la gente que quiera realmente hacer ejercicio, que no es nada fácil. Aunque la nueva administración estatal contempla enfocar sus recursos en la construcción de vías verdes, dejando las actividades recreativas y culturales para cada municipio, el coordinador del proyecto, Gabriel Michel, nos adelanta algunos proyectos para optimizar el inmueble y rescatar la historia de México a través de las vías férreas. Es un proyecto bastante complejo que incluye, como te comentaba hace rato, el desarrollo de seis parques. Estos parques son de nivel regional, incluye en los proyectos que están planteados en el Plan Maestro, el obtener equipo rodante que ya no esté en servicio de los ferrocarriles para que se pueda utilizar en las estaciones antiguas como ferrobibliotecas, vagón de la ciencia. Otros de los estados en el país que ya cuentan con vías verdes son Michoacán, Veracruz, Hidalgo y el Distrito Federal. Y ya que estamos hablando de cuestiones verdes y que tienen que ver con la ecología, le presentamos en el mes de julio aquí en Ángulos a un investigador de la Universidad de Guadalajara que tiene mucho tiempo generando su propia energía, la energía para su propio hogar. Vamos a recordar. Cuidar el medio ambiente, ahorrar recursos y aprovechar las condiciones climáticas son solo algunos de los beneficios que se logran en las casas sustentables. Esta es la casa del investigador Rubén Bautista, miembro del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Por fuera parece un hogar como cualquier otro, pero esta es diferente. Capta las fuentes de energía renovables para aplicarlas a los servicios básicos. Sus habitantes hace años que no encienden el calentador de agua para tomar un baño. Te ayuda mucho el impacto ambiental, pero sobre todo ayuda a la cultura familiar. Antes no se tenía idea del ahorro, ahora sí cada vez se trata de ahorrar lo más posible. Los muchachos ya ven qué tanta dificultad se tiene para generar electricidad, qué tanta dificultad se tiene para capturar el agua de lluvia, qué tanta dificultad se tiene para poder cocer los alimentos o lavar los trastes o lavar la ropa. En fin, todo eso entonces genera una cultura, una cultura de ahorro. Alrededor de 60 mil pesos cuesta instalar paneles fotovoltaicos que proporcionan 800 watts de energía para la vivienda, un sistema de captación de agua y una torre de energía eólica, pero los presupuestos varían según el tamaño de los hogares. Además, según la Ley de Energías Renovables Mexicanas de 2008, si el ciudadano instala un sistema de energía renovable en su domicilio y le informa a las autoridades, es motivo de deducción de impuestos. No, no es costoso. Hay varios métodos para que esto sea incluso, de alguna manera, deducible. Si se pagan impuestos, esto es 100% deducible de conformidad con las leyes vigentes. Si aún así, por ejemplo, decidiéramos no intervenir con el que no intervenirá el gobierno, sino únicamente uno estuviera haciendo sus gastos, puede uno hacerlo en forma paulatina. Y al hacerlo en forma paulatina, tiene uno la oportunidad en poco tiempo de tener resultados para que sea uno ahorrador de energía, ahorrador en generación de gases de efecto invernadero y otra serie de ahorros y de consecuencias que puede tener el uso de energías renovables. Debido a las privilegiadas condiciones geográficas del Estado de Jalisco, prácticamente cualquier casa es apta para instalar en su azotea un sistema completo de captación de agua, energía térmica y energía eléctrica. Como es en la azotea, efectivamente cualquier azotea puede ser utilizado para llevar a buen término este tipo de actividad. El uso de energías renovables aplicadas a las actividades cotidianas y recreativas de los seres humanos es el presente que avecina un futuro sustentable capaz de utilizar los recursos naturales para dejar de agotarlos. Y para terminar este especial, vamos ahora a revisar una convención de cómics que reunió lo mejor de quienes se dedican a este arte del Distrito Federal y de California. Inició la fiesta del género fantástico. Desde el 18 y hasta el 22 de julio, los villanos y superhéroes tomarán las calles de San Diego, California en el marco del Comic Con. Desde 1970, en el Centro de Convenciones de San Diego, justo al sur de California, se encuentra la sede que acoge entre sus diferentes locaciones a la comunidad artística del cómic, la ciencia ficción, la fantasía en el cine y la televisión, así como a sus miles de seguidores. Debido a que la temática de este peculiar festival se centra en el género fantástico, así como en la cultura popular, los asistentes a esta convención buscan ver de cerca obtener un autógrafo, escuchar y hasta charlar con los creadores e intérpretes de sus personajes favoritos, que fuera de esta ocasión solo habitan en el papel del cómic o bien se encuentran atrapados en el celuloide. Este año, la convención tiene preparadas, entre muchas sorpresas, el avance de varios de los grandes estrenos cinematográficos más esperados por los fans, como The Wolverine, X-Men, Dice of the Future Past y Frankenstein. Este evento que año con año ve cómo se multiplica su número de visitantes, en esta ocasión pretende reunir alrededor de 130.000 fanáticos del cine, la televisión, los videojuegos y, por supuesto, el cómic. Por si la diversión y las instantáneas que deja para la posteridad el Comic-Con no fueran suficientes, la derrama económica que reporta San Diego es de alrededor de los 175 millones de dólares. En México, la Mole Comic-Con Internacional es la convención que pretende acercar el arte de las historietas o cómics y la cultura popular a los visitantes, causa que tras cuatro años de realizarse por primera vez en nuestro país, cada año registra un mayor número de seguidores. La Mole Comic-Con está cada vez más cerca, pues tendrá lugar del 26 al 28 de julio en la Expo Reforma de la Ciudad de México. Algunos de los atractivos con los que este año planean sorprender a los fans que asistan a este festival será la aparición de David Lloyd, co-creador del cómic B de Venganza, así como John Bogdanova, uno de los dibujantes de La Muerte de Spider-Man. Además, para los que gustan de crear disfraces basados en los personajes de caricaturas, series de televisión o películas, podrán participar en un concurso de cosplay. Así llegamos al final de este especial, el cuarto de ángulos con lo mejor del año. Lo invitamos a que nos siga en nuestra próxima emisión, en que estaremos presentándole lo más importante correspondiente a los meses de septiembre y de octubre. Hasta la próxima, quédense en Canal 44 y en el 31.2 en Los Ángeles.